Nos comprometimos a desarrollar una acción muy fuerte, no vamos a hacer un congelamiento de precios, pero sí se va a estudiar si hay algún elemento abusivo, si es que existe, yo no estoy afirmando que exista, pero de posicionamiento abusivo en el mercado, ¿verdad? Como uno de los elementos más vinculados a los que hacen aumentar la inflación. Presidente, ¿se va a revisar las cadenas entonces? ¿Se va a revisar las cadenas? Las cadenas de producción, sí, a veces hay mucha intermediación, ¿verdad? Que van haciendo crecer el costo de los productos y que impacta finalmente en la población, pero todas estas medidas las vamos a llevar adelante con mucha energía, porque como ustedes saben muy bien, la inflación es el impuesto más importante que puede tener un país, porque sobre todo castiga a los sectores de ingresos fijos y sobre todo a los de menos ingresos.